Mucha atención porque el heredero del legado musical de Martín Elías, Martín Elías Jr. está en el centro de atención en sus dulces 16 y las celebraciones no podrían ser más encantadoras. El joven ha sido el foco de afecto y obsequios adelantados anticipando un día lleno de alegría y vínculos familiares. Hola que tal amigo, gracias por estar en línea con su canal, pero antes de comenzar no olvides suscribirte, comentar y compartir porque comenzamos. La emoción se desbordó cuando Martín Elías Jr. sorprendió a su hermana Paula Elena, quien lo agasajó con un regalo especial antes de su gran día. El gesto conmovió al joven, quien afirmó que su hermana era el mejor regalo que podía desear, resaltando el fuerza de lazo fraternal que comparten. La anticipación por su cumpleaños alcanzó su punto álgido con una cena de precelebración en un afamado restaurante de la ciudad, donde amigos cercanos y familiares entonaron el clásico cumpleaños feliz en honor al joven Martín Elías Jr. Además, Diana Jaimes también se sumó a las felicitaciones, compartió en su red social una emotiva historia llena de instantes familiares deseando que todos los anhelos del joven se hagan realidad. Felicidades a Martín Elías Jr. en su día, que este año esté lleno de amor, música y grandes momentos. Si quieres estar informado de la parándula vallenata, no olvides seguirme para estar en contacto.